Yo soy un eterno enamorado de la canción. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado. No hay nada personal que llevo en cada gota de mi sangre. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir. La voz de Armando Manzanero. Noche, boleros y son. Viernes, 22 horas. No hay nada personal que llevo en cada gota.